Soy Verónica Montes de Ocazabala, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAP. Con la pandemia quedó más al descubierto la gran desigualdad que existe desde la perspectiva de género en materia de cuidado, que generalmente siempre hay una sobrecarga desproporcionada hacia nosotras las mujeres. Pareciera que la vida pública se metió en la vida privada y nos convertimos en maestras, enfermeras, cuidadoras, además de trabajar en casa para poder apoyar en el sostén económico y una serie de situaciones que lo que hacen fue un recrudecimiento de la desigualdad. Los primeros capítulos hablan sobre las políticas del cuidado y la necesidad emergente ya de hablar de los sistemas integrales de cuidado, los sistemas nacionales y políticas en donde de manera estructural se busque la igualdad de género. Las formas, digamos, de la violencia, digamos, tácita, no estuvo en el documento, pero sí las violencias simbólicas, sobre todo las violencias vinculadas al no reconocimiento del trabajo del cuidado, ¿sí? al no reconocimiento del valor que tiene para la vida personal y familiar, comunitaria y del planeta, el cuidado mismo. Entonces, la omisión, la omisión en sí misma es una violencia. Hay una sección que da luz también sobre muchos aspectos vinculadas a la cultura y vinculadas a las artes, sobre todo a la parte de la literatura, de la poesía, de la conservación de la palabra y la memoria que nos identifica con sentimientos, con experiencias vividas, no solamente de las presencias, sino también de las ausencias. Nuestra idea también de poner en este volumen era hablar de la cultura de paz, ¿no? Generar una cultura de paz. Y ahí creemos que, por supuesto, la cultura y las artes son sumamente importantes.